y ahi guachela apenas la vamos a grabar Ahí si les gusta pa' que la compartan, se va a llamar Mi Escuela Fue, Mi Escuela Es, hey John Mi Escuela Fue, la calle me clasificó original en Flow y Nipel Mi Escuela Fue, caer y aprender una y otra vez pero nunca perder Mi Escuela Es, de todo lo que soy Mi Escuela Fue, la que me formó, educación y respeto como no Mi Escuela Es, la causa del nivel libro Desde cuando ando tomando y no se que pasa despertando Con sainas diferentes en mi cama me levanto Cuando el sol entra por las ventanas están cantando los pájaros afuera de mi casa No me gusta que nadie me diga como tengo que vivir la vida Así me gusta vivir cada día exactamente, soy como no querías Yo no sabía que llegaría, la fama neta no la pedía Por tantas mentiras que inventa la gente que ni siquiera yo sabía Esquipa esta lírica, sos música que te domina Si explica, explica porque solos nunca le brincan Escrita las rimas en mi libreta que necesita medicina De mi mente una sensación auditiva, solución para salir de la crisis Si, 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 en el loco es que nos vimos bien pinches riquis No sabemos ir tranqui, neta no ha sido fácil Bajo la dosis y el perfume de Mari Me gusta tu aroma, me gusta tu cuerpo, tus besos, tu olor me llena de alegría Sentir que eres mía, la que me motiva, se sapanan con sus caricias Heridas que nunca se borran, pero si te olvidan, cambiaste mi vida Por tenerte aunque sea rolada, vienes de cortesía de mi pandilla Mi escuela que ya me clasificó original en flow y nivel Mi escuela fue caer y aprender una y otra vez, pero nunca perder Mi escuela es todo lo que soy Mi escuela fue la que me formó, educación y respeto como no Mi escuela es la causa del nivel y flow Y ahí va más o menos, también falta el chato, nos la vamos a aventar acá Unas líneas y unas líneas, y acá algo chidote Hay pa' toda la raza y un cantino Seguimos haciendo música, machín Nos pasamos de rolas en el disco Pero van a salir todas, hoy van a estar saliendo todas Esta está chidita Mi escuela fue la calle me clasificó original en flow y nivel Mi escuela fue caer y aprender una y otra vez, pero nunca perder Mi escuela es todo lo que soy Mi escuela fue la que me formó, educación y respeto como no Como no, como no, como no, como no Que en corto la improviso yo Pa' que guache que siempre le pongo el ritmo y sabor Esto no lo tengo escrito Viene de mi mismo Esta madre estoy tranquilo Me bajo el volumen porque mucho sonido Por donde vivo, por las calles, por donde radico Chato, está bien chato, está bien fumado El raster llegó, vomitando Nos llegó, nos llegó Un diablito al cielo RAPINQUI Y la mierda pone tu tabon Ya está bien andamos por llocas en la fe De alambul Oportal Todos les vas, por nuestro canal Solvando la más De guanabilidades Todas las que faltan Vas